I understand this is not a fight about money, it's a fight about power and dispersion of power. That's where the money comes in, and that is my main concern. Y nosotros le estamos cobrando a Coahuila el pasado con esto, porque es memoria. Estamos diciendo, ustedes tuvieron que ver con estos crímenes, tiene que pagar por eso. Tiene que reconocer, o sea, si nosotros realmente queremos que exista la verdad, Coca-Cola tiene que decir cómo se benefició y cuál fue su participación en el crimen de los compañeros, mientras tanto no. Así en los millones de dólares que si no hay verdad, este proceso no sirve. Hermano, estamos negociando contra la política de los Estados Unidos. Es una negociación contra el modelo neoliberal, que es flexibilización, corrida, baja de costos, no organizaciones sindicales, no contratos de trabajo. Entonces, es una vaina tan importante que lo que nosotros lo queremos sea bien logrado, pero que sea una negociación política, no una negociación económica. Si fuera por una negociación económica, nosotros íbamos a llegar aquí con el maletín, ¿sí o no? Estamos de chico de puta, vea, denos a cada uno tanta plata, y punto. Y nos vamos contentos para la tierra, y con esa plata podemos hacer lo que quien decía ayer. Gracias. 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 Tenemos que sacar el tribunal permanente de los pueblos y decirles no ustedes no pueden juzgar a Coca-Cola por crímenes de la humanidad porque Coca-Cola es una empresa buena, respetuosa, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, no, eso no fue lo que acordamos en Atlanta. Nosotros dijimos no, eso no fue lo que acordamos en Atlanta. La empresa, de muy buena voluntad, buscando una solución política al conflicto que teníamos aquí. La empresa le atizó más a la grave situación de los trabajadores. Los compañeros los siguieron amenazando, los compañeros los siguieron quitando sus puestos de trabajo, siguieron y respetándole sus derechos, ¿sí? Siguieron amenazando a las familias. Hubo el secuestro de un hijo por parte de grupos paramilitares. Los grupos paramilitares continuaban en las plantas de Coca-Cola. Seguían mandándonos notas como ustedes pudieron verlas esta mañana. Entonces nosotros dijimos así, ¿pa' qué un acuerdo con Coca-Cola se nos va a agravar la situación? Si hoy con una campaña montada, con una compañía sentada en Atlanta, que es la Casa Matriz, están haciendo lo que están haciendo aquí, el día que sus exorciones nos matan. I received a copy of a letter that was sent to the attorneys in the human rights abuse cases from Sonaltono, dated July 9th of 2007. And it seems like they're ready to say, let's go back to square one, take the gloves off, and full steam ahead. Like I say, we've gone full steam ahead, so the campaign is still very, very powerful, but it'll even be more powerful if Sonaltono says, okay, we're taking the gloves off again, and we're going to start dispatching our people all around the world. I think it's been a hard, for all of us, a hard period. It's been a hard period, and I think at first it was hard for me to handle that. I mean largely because I felt that I had failed. Básicamente porque pensé que había fallado. And failed you guys. Y les había fallado a ustedes. No se sienta culpable de lo que usted no es culpable. Ustedes han permitido que mucha gente esté con vida, incluso que el sindicato exista en las condiciones en que está hoy. Y yo creo que eso es positivo. Y yo creo que eso es positivo. I think what appears to have happened is that those negotiators went back to the higher-ups of Coke and said, you're crazy, we can't agree with that. I don't think it's the same deal. So I agree that Sonaltono's right about that. The fact that they would turn down a deal in which all of them would be enriched to the tune of, you know, hundreds of thousands of dollars, how could that be a bad thing? You know, that these folks have chosen their integrity and their dignity over money. I mean, isn't that what everyone should do?